Hola amigos, hoy les quiero presentar las plantas más fáciles de cultivar de tierra fría Es muy importante que ustedes tengan claro el por qué son, por qué yo les quiero mostrar este video Porque cuando tú cultivas una planta en tu zona de vida, esa planta es súper fácil de manejar Yo tengo una anécdota que ya se las he contado en otras ocasiones Pero para mí es muy importante que caigan en cuenta de esto que les estoy diciendo Yo tengo una amiga que le gustan mucho las orquídeas Porque su madre hace 15 años murió y mi amiga me dijo Daniel, acompáñame a mi casa, que mi madre tenía unas plantas muy bonitas Y cuando llegamos 15 años después de que ella no está Fuimos a su casa, a su jardín y nos encontramos que sus plantas estaban en perfecto estado En perfecto estado, no más o menos, no, perfecto Y esas plantas sin hacerles nada, sin abonarlas, sin fumigarlas, sin hacerles nada Esas plantas están espectaculares Y otras, obviamente otras, fuimos a buscarlas y realmente no estaban bien O se murieron, ¿por qué? Porque no estaban en su zona de vida Por eso es muy importante este video Para que ustedes, si van a empezar una colección de plantas de tierra fría ¿Qué es plantas de tierra fría? ¿En qué temperaturas? ¿En qué luz? ¿En qué altura sobre el nivel del mar? Deben considerar para que ustedes, esas plantas de tierra fría, las puedan tener Las temperaturas mínimas pueden estar en 10 grados Y las máximas en 22 grados O sea, si tenemos temperaturas entre 10 y 22 grados Estas plantas que te voy a presentar Son facilísimas de cultivar si tú estás en esa altura Eso es lo más importante Ah, que yo quiero una catleya y la quiero tener en tierra fría No, no te va a ir bien O vas a quedar muy decepcionada O vas a estar muy triste con los resultados A pesar de tanto trabajo que le pongas Pero si cultivas estas plantas que te voy a proponer Tú que estás empezando Vas a quedar feliz Y apenas aprendas a cultivar estas plantas Que para ti van a ser muy fáciles de cultivar Seguramente te vas a engomar y aumentar mucho más y más tu pasión Por la naturaleza y por las plantas Aquí te voy a presentar 5 plantas que son las siguientes Apunta eso para que empieces a buscar tipos de cada una de ellas Porque vas a ver un fascinante mundo De plantas de estas que te voy a decir De la primera planta que te voy a hablar va a ser Zinvidium Estos Zinvidium Híbridos Son de tierra fría perfecto Lo que te acabo de decir Vamos a hablar de Odontoglossum Odontoglossum Otra planta preciosa de cultivar Y fácil de cultivar Otra planta fácil de cultivar Las miniaturas Que estos son pleurotales Estos son lepantes Son plantas fáciles de cultivar Las masdebalias Que son de origen americano Otra planta muy fácil de cultivar Y las maxilarias Que son unas plantas muy fáciles de cultivar Hay otras más en tierra fría Pero yo quiero contarles de estos top 5 Que son realmente fáciles de manejar Empecemos por los Zinvidium Este Zinvidium Primero una flor impresionante Una flor de un tamaño gigantesco Mírala, compárenla con mi mano Una planta que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 16 flores en esta inflorescencia Y en la otra 2, 4, 6, 8, 10, 12 flores en la otra inflorescencia Estamos hablando de 28 flores en una sola planta Esto es un espectáculo En Zinvidium los hay blancos Vinotintos, rosados, anaranjados Con puntos, con rayas De dos colores, etc. El Zinvidium florece una o dos veces al año Y te puede florecer según la planta Una, dos, tres, cuatro Y yo le vi a un amigo en estos días Una planta con 26 varas Eso es una locura Eso es una berraquera Entonces esta planta Es una planta que realmente Si ustedes se meten Zinvidium Y empiezan a ver diferentes tipos de Zinvidium Se van a enamorar por el colorido Es una planta que las flores pueden durar fácil Dos y tres meses Entonces esa es la primera planta Que yo les recomendaría Para plantas de tierra fría ¿Y por qué necesita que esté en tierra fría? Porque en clima medio No florecen tan fácil Porque la diferencia de temperatura Al día y de la noche Es importante que sea mayor A 10 grados centígrados Para que te induzca una floración Entonces esta es la primera planta Que te recomiendo Zinvidium De origen asiático Pero ya en el mercado Se encuentran de todos los colores Como les dije La segunda planta Odontoglosum Esta planta es de origen suramericano Creo que también en Centroamérica Hay algunas especies Pero estos son plantas Que se pueden cultivar a interperie Que les gusta el agua lluvia Que les gusta que les llueva a ellas solas Entonces son plantas muy fáciles de cultivar Y no importa que se mojen Porque en la naturaleza Las encuentras fácilmente ¿Esto por qué se llama odontoglosum? Porque en el labelo Que ahorita les vamos a hacer un acercamiento Para que lo vean bien En el labelo Se ve como unos dientecitos Por eso se llama odontoglosum Odonto de odontología De dientes ¿Listo? Entonces odontoglosum ¿De odontoglosum qué hay? ¿Qué les puedo decir? Primero que es muy fácil de cultivar Le gusta siempre estar sembradas materitas pequeñas Florecen de una a dos veces al año Esta planta pues solamente les muestro Esta planta tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, 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 treinta flores, treinta botones Es una planta que puede estar florecida fácilmente durante dos meses Es una planta que le gusta como al simbidium Que acabamos de pasar Que se me olvidó Una luz Una cantidad de luz La mitad de la que le llega naturalmente O sea hay que poner una sombra O que haya una pantalla O un árbol, pantalla O una palma O alguna cosa Que no te le pegue directamente la luz A las orquídeas no les gusta que le pegue la luz No les gusta Ellas son más de sombra Son más de bosque Hay muy poquitas opciones Que uno podría sembrar En tejados de las casas, etc. Esto normalmente a las orquídeas Les gusta la mitad de la luz que llega Para que lo tengan en cuenta Y les gusta más la luz de naciente O sea la luz que da por la mañana Y no les gusta para nada la luz del poniente Si tú tienes una ventana, un balcón Una terraza Y la edad poniente Pon unas barreras de plantas sombra Como las palmeras y demás cosas Odontoglossium Hay de todos los colores Blancos, amarillos Rojos, rosados Anaranjados Es una gran variedad de colores Fantásticos Hermosos Es que mire el diseño Que tiene este odontoglossium Un diseño De un vino tinto Con blanco y amarillo ¿Ves? Miren las combinaciones Que se generan Y este es uno Que les quise mostrar hoy Porque realmente En este momento Está apenas desarrollándose Toda la vara Que se florezca Ustedes se imaginan esto Como les dije 30 flores abiertas Blancas con vino tinto Eso es el adorno más espectacular Que pueda haber en un hogar Te invito a que te enamores Y toma nota Odontoglossium Que lo encuentras fácilmente En el mercado Si tú vives En una zona de vida Que tengan temperaturas mínimas Más de 10 Y máximas de 20 22 grados centígrados Eso es donde se encuentra Si tú vives En el trópico Puedes estar En una altitud Como en alma del bosque Que puedes estar Entre los 2.000 metros Sobre el nivel del mar Hasta los 2.500 O 2.600 metros Sobre el nivel del mar Esa sería Una zona de vida Ideal Para odontoglossium Y recuerda Que si lo quieres Tener a interperie Al odontoglossium Le fascina El agua lluvia Para él Es el mejor abono Que puede tener Ahora vámonos Para la tercera planta Miniaturas Miniaturas Como este Lepantes Telepantes Hoy puede tener Unas 50 o 60 Flores abiertas Ventajas Mantiene florecido Todo el año Todo No más o menos De vez en cuando No Todo el año Se mantiene florecida Esta planta ¿Por qué digo Miniaturas? ¿Y por qué es tan importante Que ustedes Para mí Tengan como opción Las miniaturas? Porque las pueden tener En su casa En un metro cuadrado En un metro cuadrado De pared Se pone una reja Y ustedes pueden colgar Las miniaturas Y pueden tener Hasta 100 plantas En un metro cuadrado Entonces ustedes Pueden tener una gran Colección De miniaturas Miniaturas Pueden haber en la naturaleza Por ahí unas 3.000 plantas 3.000 especies diferentes Pueden tener ustedes De miniaturas En su hogar Entonces En un metro O sea Ustedes un metro cuadrado Con 100 plantas Esa diversidad Es increíble En Europa Yo creo que Las plantas Que más se cultivan En Alemania Pueden ser Estas miniaturas ¿Por qué? Porque les caben En cualquier parte Y las pueden manejar Fácilmente Y pueden sortear Muy fácilmente Los cambios De estaciones Los lepantes O pleurotales Son plantas Que se pueden Cultivar fácilmente En los hogares ¿Listo? Entonces Esta es la tercera planta Que yo invitaría A que ustedes tuvieran En sus hogares La cuarta planta Es Más de Valias Yo Obviamente Soy un enamorado De Más de Valias Esto es de origen americano Esta Más de Valia Se llama Esta es una Más de Valia Rocea Santina O sea Amarilla Que normalmente El color es rosado Y aquí se lo estoy mostrando Blanco con amarillo Esto es más raro Que leche de araña Pues es rarísimo Es una planta Que Su característica Es producir muchas flores Es una planta Muy fácil de cultivar Porque se llena de flores Siempre todas las plantas Si las cultivamos En esta zona de vida Con una sombra De mitad de media sombra A esta temperatura A esta temperatura Bien aireada Esta planta Es espectacular ¿Por qué Sabemos que son De tierra fría? Porque no tienen Ni siquiera Pseudo bulbos Que son los órganos De reserva Donde guardan el agua En las plantas Para tener Porque cuando tienen bulbos Entre más grande el bulbo Viene de zonas Donde hay periodos De sequía más largos Y entonces Les sirve Ese órgano de reserva Para sostener el agua Para esos meses Sin agua En cambio aquí No tenemos bulbos Nada No hay pseudobulbos Entonces ¿Qué es lo que Esta planta ¿Por qué no tiene? Porque están En una zona de vida Donde hay una humedad Relativa alta Todo el tiempo O donde lleve Casi todos los días Entonces ¿Para qué va a reservar Uno agua? Eso es como Uno llevarse hielo Para un nevado Pues usted ¿Para qué lleva el hielo Si en el nevado Está lleno de hielo? Entonces Es eso Entonces Estas más de valias Ventajas que tiene Tener más de valias Colores Formas Formas de floración Para arriba Para abajo Varias flores a la vez Una flor Floraciones sucesivas Normalmente No huelen casi Normalmente Yo diría que El 80% De las flores No huelen Hay algunas El 20% Si tienen olores ¿Listo? ¿Qué más puedo decir? Florecen dos O tres veces al año Facilísimo De cultivar Solamente regar Dos o tres veces A la semana Y en las mañanas Y perfecto Esta es una planta Que te recomiendo Espectacular Vamos a ponerla Aquí bien puestecita Y vamos a hablar De maxilaria Es de los géneros Es de los géneros Más grandes Y diversos Que tiene Colombia Colombia tiene Tres géneros Muy grandes Pleurotalis Que son Estos más de valias O lepantes Es un género Es un grupo De plantas Que es muy abundante En Colombia El segundo grupo Es maxilaria Y el tercer grupo Es epidendrum Que hoy no lo tenemos acá Porque realmente Es igual de fácil A estas Pero hoy Les quiero presentar Estas cinco Maxilaria Características De las maxilarias En Colombia Yo creo que Pueden haber Unas 400 O 500 especies Muy diverso Hábitos de crecimiento Hay unas van para arriba Unas van para abajo Unas florecen Floraciones sucesivas O unas La mayoría florecen Normalmente Por las axilas De las hojas Les salen las flores Son plantas Que son muy floríficas Y que les dura La floración Les puede durar Fácilmente un mes Hay blancas Hay blancas Con puntos Hay amarillas Hay rosadas Hay verdes Hay unas que Resupinadas Que florecen Como torcidas Realmente Hay una gran variedad Sensacional De maxilarias Florecen Yo diría que Pueden florecer Una o dos veces Al año Y Realmente Cuando tú vas A cualquier parte Yo creo que Encuentras fácilmente Una maxilaria Dentro de las colecciones De las personas Que están haciendo Cultivo De orquídeas O tienen plantas De orquídeas Amigos Espero que te haya gustado Estos cinco géneros Que te presento De plantas De clima frío Espero que Te animes A tener Este tipo De plantas Apúntalas bien Sinvidium Odontoglossum Odontoglossum Pleurotalis Lepantes Más de valias Y maxilaria Esos cinco géneros Te los recomiendo Que ya los apuntes Y que empieces A averiguar por ellos Porque son muy Fáciles de manejar Y yo sé Que si tú llegas A cultivar Una planta de estas Vas a quedar Matada O matado Vas a quedar feliz Cuando veas Una floración Cuando una planta Te induce una floración Espero que te haya gustado Este video Que le des like Que te vuelvas Embajador De alma del bosque Espero que te guste Porque estamos haciendo Este trabajo Con toda la pasión Para que tú aprendas Para que te dediques A las plantas Para que con satisfacción Veas Florecer una planta Para que este hobby Te genere energía De la bonita Y bastante Nosotros los amigos De las plantas Somos generadores De buena energía Aquí cuando yo cojo Una planta de estas Yo tengo un intercambio Energético Entre la planta Y yo Y esto es lo que me da vida Y esto es lo que yo quiero transmitir Que ustedes Se emocionen Con el cultivo De las orquídeas Hasta pronto Y esto es lo que yo quiero transmitir